Bueno, este video lo tenía planeado subir por el especial 100 subs, pero... BAU, gracias por el apoyo al canal que se agradece demasiado y sin nada más que decir empecemos con el tutorial. Necesitamos una computadora o laptop. 2. Necesita suave una aplicación de extraer archivos, y notepad que la mayoría debe tener, instalan el extractor, escogen la versión, si son de 32 o 64 bits, en mi caso es de 32 bits, yo no lo descargo porque ya lo tengo. El mismo procedimiento con el notepad, una vez obtenidas estas dos aplicaciones, abrimos el Wabee, y escogemos el card data 172, que será donde se encuentre las cartas, y le damos aceptar, y una vez aquí le damos a esta opción, y luego a plugins y lo exportamos a txt y guardamos en una carpeta, y luego abrimos el notepad, y aquí inicia esto. Aquí estarán los códigos de las plantas y de los zombies, subida, fuerza, coste, etc., de ejemplo le añadiré le letal al zombie deportista, para eso buscaré el código de Adelie. y copiamos este código. Y copiamos este código. ¡Gracias! 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 Y luego pasen el archivo a su celular, y lo colocan en la carpeta de pvz héroes, file, cache, bundles, files, y cars, y luego lo pegan, y le dan a reemplazar, y ya podrán probar sus mods de pvz héroes, tal vez haga una parte 2, quien sabe, ya que en esta parte explique de las habilidades, si quieren volver a jugar online, borran el archivo modificado y listo. ¡Gracias!